Comenzamos, ojito. Caciqueta balsa contra ABB2, sub-22. Están buscando... ¡Uy, lo pillaron! ¡Mal pase, mal pase! Consiguelo. ¡No! ¡Y ahora sí! ¡Pau y vale! Eso fue suerte, mi pana. El número 5 hace los tres puntitos. Comenzando bien. Cuarta con el balón. ¡No! ¡Lo dejan pasar! Cuarta, Caciqueta contra los vaqueros. Y... ¡No es buena para él! ¡Reboteca de vaqueros! ¡Ahora es difícil! Va, Cercina. Me estoy buscando, buscando cómo entrar. Va, por ahí va. Y... Tiro corto, no. No fue bueno. ¡Reboteca, Caciqueta! Va con todo, pero no. Falta. Tirando. Veintiocho. La línea. Vamos a ver. Primero es bueno. Tres tus. Un segundo es bueno. Tres, dos... Tres, dos... Tres, dos, dos. Tú, dos, dos, dos... ¡Uy! Le quita el balón, vaquero. Controla, controla, no hay prisa. Tiro corto y es bueno. Buscando el piso. Nadie va a rescatarlo. Va con todo, tiro cortito. No, rebote de vaquero. A bebé, dos. Fuera. En rotación. Dando ese tirito. Y vamos a tener dos. A cinco o dos. Comenzando. Y falta dos arriba. A la línea, el número dos, por cacique. Falla el primero. Pantera. Creo que dice en la parte de atrás de su camisa. Y falla el número dos. Muchachos con el rebote. Se preparan. Tiro de tres. Y es buena para Pedro. Ocho dos. Faltando seis con cincuenta y tres del primero. Falta todo. Falta, le cantan al número once. Ahí. Se le quita el balón. Buena. Al frente. No la pudo completar. No pasa nada. Era buena. Falta arriba nuevamente. El número tres a la línea. Por cacique. Falla el primero. Zurdito. Y se ahí en la camisa. Y falla el segundo. Rebote. La bebé. Número treinta y tres. Bien. Buen trabajo el número dos. Y vamos para adentro. Uy. Mierda. No se le dio. Pase largo. Bueno. Ocho cuatro. Uy, no. Cuadra. No lo pueden dejársele. Ver el balón. Pierde el balón. Sí. Y papi la botaste tú. Vamos. Ocho cuatro. Faltando cinco con treinta y cuatro. El tiempo lento. Cierto huevo. Diez minutos. Uy. Se sale. Desanazo. Pase largo. Buscando un tiro de tres. Se le da. Siete. Ocho siete. Se pega. Tres. Sí. Y falta. Del número treinta y dos. La primera del. ¡Uy! ¡Bonito! ¡El número 11! Ahí va de nuevo 3 y es buena para él, no lo puede dar solo ¡Dale a lo que ya calentó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Defiende! 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 Y casi un rebote del 33 nuevamente, haciendo buen trabajo debajo de este canasto ¡Uy Dios mío! Va con todo, Cristina ¡Busca, busca, 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 busca! ¡Y vuelve! ¡Uy! ¡Se le dio! Nuevamente el número 11 de 3 14-10 Hay muchos jugadores de aquí ¡Y lo dejan solo! ¡No lo puedes dejar solo! ¡Solo, solito! 14-13 ¡Lo de solo! ¡Lo de solo! ¡Lo de solo! ¡Y pierde! ¡Y pierde! ¡Uy! ¡Buena! A la línea Bueno, no sé qué pasó, él va a tirar solo ahora ¡Mierda! La primera debía haber contado No sé No sé Ah, sí, una técnica porque... Una técnica por algo porque va a los dos, Ben ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No lo deje! ¡No lo deje! ¡No lo deje! ¡No lo deje solito! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Saca vaquero! ¡La nota! 16-13 ¡Uy! ¡Sí! ¡Bonita! ¡No va, no va! ¡Uy! ¡No va! ¡Corre, corre! ¡Sí, bonita! ¡Sí! ¡Bonita, bonita! ¡Sí! 19.15 No lo dejes, no lo dejes Romino El grande, un gato Se damos el otro hombre grande ahí ¡Oh! 19.19, se pega 19.19, faltando 40 segundos El bono, ¡uy! ¡es buena! Número 3, dame otra ¡Sí! 21.19 Faltando 36 segundos Ah, entró Ian, no lo había visto Número 7 Se aprende ¡Ten 6! ¡Faltando 30 segundos! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer? 21-21 se acaba el primero ¿Qué vamos a hacer?